Una acción que emprende la Gobernación del Cesar para salvar el ecosistema de la Ciénaga de Zapatosa es el inicio de la siembra de 5 millones de bocachicos. La Gobernación del Cesar inicia el repoblamiento de la Ciénaga de Zapatosa con más de 5 millones de bocachicos, de 2 pulgadas de longitud y un peso de 2.5 gramos, con lo que se busca recuperar este ecosistema. Se hará mediante convenio con la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, que cuenta con el apoyo del Fondo Francés para el Desarrollo Mundial. Presentamos un resultado muy satisfactorio porque lo que estamos viendo es que este convenio ha sido muy beneficioso para el departamento, para nosotros como corporación, porque hoy tenemos la presencia acá del gobierno francés prácticamente delegado en ellos para hacer una bolsa común de recursos entre la corporación, el gobierno francés con cooperación internacional, las empresas del sector privado como Ruta del Sol, la misma entidad Ecopetrol para todo lo que es la recuperación y lo que significa la recuperación del complejo cenagoso de Zapatosa, que es un proyecto muy ambicioso que está en el orden de unos 100 mil millones de pesos la ejecución total. ¿Hay recursos del orden departamental, del orden nacional? Sí, ahorita mismo con el departamento, con la gobernación estamos ejecutando alrededor de unos 700 millones de pesos también en el plan más ambicioso que se ha hecho de repoblar 5 millones 200 mil peces de la especie Bocachico y esto va a apoyar y aportarle mucho a la seguridad alimentaria y también a la activación del empleo sostenible de los pescadores en el complejo cenagoso de Zapatosa. ¿Cree usted entonces que los funcionarios franceses se van a llevar una buena impresión de lo que se ha avanzado? No, estamos convencidos, el solo hecho de que ellos estén acá hoy, quiero decirles es la segunda vez que vienen. Ellos vinieron cuando se inició el proyecto y hoy vienen ya a hacerle un seguimiento y estoy seguro que va a ser muy satisfactorio todo el recorrido que vamos a hacer a partir del día de hoy por los municipios de Curumaní, el Banco, Chimichagua.